Mi nombre es Alejandro Robles, soy diputado federal electo por Morena, por la cuarta circunscripción, por la vía migrante, por la acción afirmativa de migrante, por vivir en Toronto, Canadá. Mi antecedente es la lucha estudiantil por la educación pública y gratuita. Yo estaba como estudiante en la preparatoria número 4, es el movimiento estudiantil del 99, la huelga larguísima de nueve meses, y yo creo que ahí ubico mi militancia por la democratización del país. Nuestra demanda era educación pública, pero en realidad soñábamos con un México, esa generación, como las subsecuentes también, por un México con mayor igualdad, con justicia. Por democracia, es ahí donde yo puedo ubicar mi incursión en la lucha, en el movimiento social. Yo ya estaba jubilado, retirado, tenía un retiro prematuro de la política, yo había sido diputado local electo por Coyoacán, tuve dificultades con la administración de Miguel Ángel Mancera, una administración la más corrupta que ha tenido la Ciudad de México. Trato de militar en el movimiento de regeneración nacional, yo había sido electo originalmente por el PRD, porque estábamos allá en la lucha democrática, y cuando trato de hacer mi militancia dentro de Morena, pues me dejaron caer todo lo que es Mauricio Toledo, el prófugo hoy de Coyoacán, pues trataron de llevarme a prisión con acusaciones falsas. Estuve litigando el tema, más de un año estuve desplazado, viví en la Sierra de Puebla, viví en Cancún, estuve viviendo desplazado en lo que litigaba mi libertad, porque tenía que ir a prisión necesariamente, no podía afrontar el juicio en libertad, según la fiscalía de Miguel Ángel Mancera, luego entonces tuve que asilarme en Toronto, estoy hablando de un año de desplazado, viajo de la ciudad de Cancún a Toronto, pido el refugio, y sigo mi militancia dentro de Morena, a pesar de la distancia de manera remota, sobre todo me vi allá con, yo ya tenía mis hijos, que era la amenaza que tenía en contra de ellos, amenazas de muerte de parte de Mauricio Toledo, y me voy con mis hijos, Sara, mi esposa, sigue la denuncia, afortunadamente nos encontramos gente del mismo movimiento que estuvo siempre haciendo las denuncias, el presidente de aquel entonces, que era Martí Batres, Berta Luján, como presidenta del Consejo Nacional, entonces siempre se tuvo esa denuncia, y resulta que en 2021, bueno en 2018, llega el sueño se hace realidad, tomamos por asalto la presidencia a base del voto masivo, y en 2021, yo todavía estando en Toronto, fíjate que me quedé por una situación personal ya, tuve un cáncer, bueno mi nena tenía 8 años, tuve un cáncer, un cáncer de ovario, y entonces estuvimos bajo, bueno, estuvo en el tratamiento, fue un tema muy complicado, pero para el 2021 se ordena la inclusión de migrantes, es decir, militantes que estábamos en el exterior, y es así como yo quedo designado por parte de Morena como el candidato migrante de la cuarta circunscripción, por ser aquí, de la Ciudad de México, te estoy resumiendo del 2000 a prácticamente dos décadas, ese es el resumen de dos décadas de cómo estoy en la política, en el movimiento. Hoy mi compromiso, por toda la experiencia que tuve, pues llegas a un lugar como es Toronto, pese a tener un sistema de refugio, pues no dejas de afrontar, pues la discriminación, el racismo, vivirlo en carne propia, las dificultades de no tener una ciudadanía, nosotros generalmente cuando estamos en nuestro país no le tomamos tanta atención y aprecio al asunto de ser o no ciudadano, ya cuando estás en un lugar donde no eres tratado como un ciudadano, pues dices, ay caray, entonces naturalmente traigo esa empatía y ese compromiso porque además quedó electo por la agenda migrante y pues a fin de cuentas son tres décadas en las que los mexicanos hemos estado, sobre todo en Estados Unidos, el 97% de los mexicanos que vivimos en el exterior lo hacen en Estados Unidos. Yo no tomé la decisión de irme a Estados Unidos porque cuando yo pido el refugio estaba Trump en su esplendor, estaba muy fuerte el discurso racista de Donald Trump, sin ese discurso de todas formas nos las vemos complicadas, imagínate en esos momentos, pero la mayoría de los mexicanos que tuvimos que salir fue precisamente por una situación de pobreza, de no tener una oportunidad, de no poder trabajar y lo que fue mi caso por la violencia, no había garantías, no había ley, entonces fuimos muchos los que tuvimos que salir en ese momento y creo que tenemos derecho a regresar a nuestro país en una mucho mejor condición. Entonces yo no solo estoy legislando o planteando la agenda en favor de los mexicanos que estamos en Estados Unidos, sino es una lucha contra el racismo, contra la xenofobia, todo lo que afronta el migrante. Yo he planteado ya una reforma a nivel constitucional porque la nueva esclavitud tiene que ver con la migración y si hay un ser más frágil o más delicado pues es la niña, el niño o el adolescente migrante que atraviesa situaciones muy complicadas. Hoy la delincuencia organizada está trasladando su principal negocio a la trata de personas y los niños migrantes son desafortunadamente su objetivo. Entonces he presentado esa iniciativa que es que niñas, niños, adolescentes en contexto de movilidad que pisen territorio nacional por ese solo hecho gocen de la protección del Estado mexicano, tengan acceso inmediato a educación, a salud, cosas que ya el Estado mexicano tiene el compromiso de llevar a cabo pero en la vía de los hechos no son ciertos, no son reales. Las familias están esperando muchas veces meses, incluso años, para tener una condición, una visa o regular su situación migratoria. Entonces esa iniciativa la he presentado. Otra muy importante que me parece que de hecho la acabo de presentar no es constitucional, esta es reforma a la ley electoral y es para darle el voto a la comunidad migrante. Hoy votamos sí, pero es excepcional. La vez que más hemos votado fue el 2018, esa elección, votamos millones de mexicanos pero éramos el 1%, representamos el 1% de la comunidad que vive en Estados Unidos. Es nada. Realmente lo que les he dicho pues si los mexicanos migrantes no hemos tenido el voto fue durante mucho tiempo porque el PRI no quería que votaran los migrantes porque significaba un voto en contra seguro. Entonces hoy está el voto postal y el voto electrónico. Yo lo que estoy planteando es que podamos a través de los consulados y de las embajadas tener la oportunidad de votar de manera libre, directa y secreta. ¿Por qué? Porque pierde el voto postal, no es malo, pero no es lo mismo llegar a tu casa, tener que platicar con tu familia que vas a votar o el voto electrónico que es muy deficiente. No nos da ni certeza a quien está emitiendo el voto ni el sistema en sí mismo es muy dudoso. El ensayo que tuvimos fue el diputado migrante en la Ciudad de México. Te voy a poner el ejemplo. Ganamos con el 40% como Morena, la candidata que era la diputada migrante, y a la hora del voto electrónico el PAN nos da 5 a 1. Una cosa que no tiene coherencia con la realidad. Yo que he vivido con nuestros paisanos, pues muchos sí realmente no están tan interesados en el día a día, en la subsistencia, y los que están politizados pues sí son naturalmente parte del movimiento, de la lucha democrática. Entonces no tiene relación un resultado que tuvimos en el voto electrónico donde nos da el PAN una paliza. Entonces para mí hubo mano de Hildebrando ahí y por eso he subido la iniciativa de que nos permitan el voto de manera directa porque vas a necesitar poner urnas, vas a necesitar representantes de los candidatos o de los partidos. Entonces ahí necesariamente realmente estás invitando a la fiesta de la democracia a los mexicanos que vivimos, sobre todo en Estados Unidos. Estoy hablando de ciudades como Chicago. Tenemos en Chicago más guerrerenses de los que hay en Chilpancingo, por ejemplo. Entonces no puede ser nada más una urna, una casilla. Necesita el consulado realizar las gestiones con la municipalidad para poner la urna ahí donde están los centros comunitarios o los centros en donde nos concitamos los mexicanos. Esa es la propuesta porque a partir de ahí vamos a recobrar el peso que tenemos. No nada más es el asunto de trabajamos mucho, mandamos dinero y ya. Sino realmente, yo te voy a decir, de ser así estaríamos en un escenario donde ese voto del mexicano en el exterior puede ser la diferencia entre perder o ganar una elección. Entonces por eso me parece a mí fundamental que sea un voto con certeza, con transparencia, donde pudiéramos nosotros saber que estamos votando, ya sea en una urna electrónica, pero saber que la estamos nosotros sufragando, que estamos ejerciendo de manera libre, directa y secreta el voto. Por eso lo he llamado voto constitucional migrante. Y la otra parte que nos estamos destinando pues es lo que nos corresponde. La lucha del país atraviesa por la reforma eléctrica, atraviesa porque refrendemos el apoyo al presidente de la República. El que participemos es inédito. Esta consulta de la revocación o ratificación según se quiera ver es un hecho inédito y necesitamos pelear contra los medios tradicionales que quieren subestimar la participación. Quieren restar la importancia a un hecho que es esencial. Yo me pregunto si Felipe Calderón, si Enrique Peña hubieran tenido que irse a consulta si lo hubieran aceptado, necesariamente sus mandatos hubieran terminado al tercer año. Y Andrés Manuel no siempre va a estar, no siempre vamos a estar nosotros en la presidencia de la República. Entonces es muy importante que el pueblo mande. Es algo que nuestra constitución lo reconoce y nosotros en la vida de los hechos lo tenemos que llevar a la práctica. Yo les he dicho, si el pueblo de México sale a decirle a Andrés Manuel, estamos contigo, tenemos millones de votos de hombres y mujeres que reconocen que las políticas de recuperación de los bienes nacionales, el pueblo está en ese sentido. Nosotros en la Cámara de Diputados seguramente nos facilitará la aprobación de la reforma. Es una reforma que no tenemos la aritmética hoy, sin embargo, estoy seguro que el pueblo al respaldar las políticas del presidente de la República nos va a facilitar a que esos legisladores rompan con sus dirigencias. Necesitamos 55 diputados que estén votando en favor de la reforma y nosotros vamos a encargarnos de denunciar en los distritos. Por ejemplo, en Coyoacán, yo soy originario de Coyoacán, pues tenemos a un cuadri, ¿no? Vamos a denunciar a ese cuadri y a decirle a la gente que fue lamentable que el resultado electoral haya dado el favor a cuadri, ¿no? Pero va a haber un personaje como cuadri, no va a corregir, es un traidor, es una antipatria, ¿no? Pero habrá legisladores que sí entren en razón, que sí les interese el ser reelectos, incluso tener la cara para irse a presentar a la siguiente elección. Y estoy seguro que ya sí, antes del 30 de abril estaremos votando esta reforma constitucional, que al día de hoy no tenemos los números en la Cámara de Diputados, pero estoy seguro que el tema de la consulta, de la participación, de la revocación y lo que es la ratificación nos va a dar. Va a ser el pueblo quien va a mandatar. Ya no es la iniciativa del presidente de la República, va a ser la iniciativa del pueblo de México. Pues a ser plurinominal, estoy de acuerdo en la eliminación de la lista pluri, sobre todo porque Morena ha hecho una excepción, ha llevado migrantes de deberas, ha llevado comunidad LGBT, ha llevado indígenas de deberas, pero los otros partidos siguen en el sistema del influyentismo, del nepotismo, o sea, el PAN es capaz de llevar a Santiago Krill como indígena y eso me parece un abuso, un exceso. Creo que se tiene que eliminar. Yo estoy proponiendo, acompañaría en el tema electoral la propuesta del presidente, aunque estaría proponiendo que la representación proporcional la ocupara el concepto del Congreso incluyente. El Congreso incluyente va a ser precisamente institucionalizar la inclusión de comunidad LGBT, indígenas, personas con discapacidad, naturalmente los migrantes, incluso podríamos entrar a revisar las minorías que han sido históricamente negadas. Estoy hablando, por ejemplo, de las personas de talla pequeña, buscar una fórmula donde absolutamente todas las minorías estén en el Congreso de la Unión, estén en la Cámara de Diputados. Esa va a ser una propuesta que complementaría la que está planteando el presidente de la República. Y el tema de la Guardia Nacional, pues mira, está funcionando, realmente dicen lo de los abrazos no sirve, pues está funcionando, realmente no hemos tenido masacres ni matanzas, ni hemos estado descubriendo las fosas que se descubrieron en su momento. Fue muy desastroso el llamado a la guerra que hizo Felipe Calderón cuando la ensayó en Michoacán. Empezó, desafortunadamente, pues las masacres muy lamentables y pues la máxima expresión que tenemos de ese fenómeno de descomposición, incluso de un Estado fallido, pues es Ayotzinapa. Sin duda sabemos que se ha complicado tanto ese tema, pues porque estuvo el Estado. Fue un crimen de Estado, participaron las fuerzas del Estado en la desaparición de esos jóvenes. Y al menos hoy tenemos la tranquilidad. Sigue pasando temas muy desafortunados como los periodistas que han aparecido, que yo aprecio son más el producto de los casicasgos que no hemos terminado. Yo sostengo, hemos conquistado con el movimiento social la presidencia de la República, pero no hemos desmoronado el Estado corrupto que encontramos. Entonces estamos en esa pelea, estamos en esa batalla. Lo estamos viviendo ahorita. Andrés Manuel plantea, vamos a devolverle la electricidad del sistema eléctrico al pueblo de México y la oligarquía le manda ahí a los montajes, a Lore de Mola, pues estar atacando. Realmente vienen más cosas, estoy seguro, hay que prepararnos, hay que respaldar mucho al presidente, porque no es el presidente, es un programa, es una idea de nación que tenemos, que es la que hay que defender. Ahorita atacan a Andrés Manuel, a sus hijos, pero pues cualquier que se atreva a proponer devolverle al pueblo los bienes nacionales va a enfrentar esa encarnizada ataque de la oligarquía, de los medios tradicionales. Y yo por eso saludo este espacio, porque nosotros en el movimiento debemos descubrir y aprovechar y crear espacios nuevos para llegar a la gente y no todo sea los medios tradicionales, López Dóriga, Lore de Mola, todo eso que estábamos acostumbrados y evitar que las benditas redes se tornen en las malditas redes. Sabemos que lo que pagan en publicidad, lo que pagan en medios a Facebook es tremendo, ya no son las benditas redes de hace 3, 4 años. Hoy el dinero te hace ver que pongan, que se viralicen las ideas de la derecha. Entonces tenemos que luchar y yo saludo mucho en la Cuarta TV.